Miren la palabra sin una grosería El habla de que tiene barra Esa barra ya te daría Pero yo perreo todos los días Para llenar esa alcancía Para llenar esa alcancía Pero te drogas todos los días Entonces, esa huevada está vacía Pero esa vez te ganó a diario Dices que Eres un calvario, pero Solo porque eres calvo O el chibolo de chorro Eres calvo ¡Eres en seco! Rapeame en esto Ey, ey, yo uso el chorro Tengo una razón Ya me lo quité Te polo sin protección Sabes que le meto siempre más hardcore Porque yo no sé que le refiero Hermano, te estoy ganando el día de hoy ¿Cómo que soy? El enseco que rapea ¿Acaso eso es un insulto? ¿Que tú crees que me marea? Yo siempre rapeo Pero tengo la razón Y si soy en seco Y ya les entrego la sazón La sanción de mi abuela es muy rica Me gusta cuando los zapatos me hacen a gritas En serio, ¿sabes qué? Este es un simio Quítate el gorro ¿Qué número de quimio? Le gano todos los días Sabes que estos huevones dicen que me dan por día Pero sabés que este huevón no es anturo ¿Te quieres jurar en el seguro? Quiero jurar en el seguro Que el pibio me está guiando Hoy día en la pantalla que el salón por el pueblo Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso